Lo que yo quiero saber es dónde está mi media naranja Y mi mar no te conquiste Cada vez mi boca rojo clara Igual, ya las hormigas dan ¡Venga, chica! El niño más me habla de a mí ¡Qué cosa les saldrá! Porque todos piden en mí Pistando fuerte Tu único fernendo, mi media naranja No te quiero decir que usan palabras Y esto no es un sueño Quieres la otra mitad ¡Vamos! ¡Vaile con toda el alma! ¡Vaile! No te quiero decir que bailaras tan bien Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad Tú me quedo en el fin de la naranja Yo te quiero sin tu salvadora Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad ¡Gracias! ¡Tú dice! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Lleve! ¡Gracias, Lleve! Y dice Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin tu salvadora Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad ¡Gracias! Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin tu salvadora Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad ¡Gracias! Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin tu salvadora Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad Yo te quiero sin tu salvadora Yo te quiero sin tu salvadora Yo te quiero sin tu salvadora ¡Gracias! ¡Gracias, Lleve! ¡Gracias!